En la Asamblea Departamental de Arauca se llevó a cabo el debate de control político a la Contralora Departamental con el fin de conocer que obras inconclusas existen en esta región del país. El balance no es nada alentador. Desafortunadamente en el Departamento de Arauca y Colijo de pronto en toda la nación ha venido haciendo como carrera sistemática y paulatina una cantidad de obras inconclusas que atrasan el desarrollo armónico de una sociedad y obras suspendidas al cual el informe de la Contraloría lo retroalimentamos desde el escenario de la Asamblea Departamental para informarle a la opinión pública y a la misma Contraloría en las condiciones que están una cantidad de obras inconclusas, obedeciendo que existe una ley de julio de este año en donde le da perentoria tiempo a los gobernadores, a los alcaldes para entregar un informe detallado de las obras inconclusas dentro de su territorio dentro del departamento y tiene que ser avalados por la Contraloría para que sea cuantificado a nivel nacional. El diputado del Departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, dijo que duele que en Arauca existen obras inconclusas que cuestan aproximadamente medio billón de pesos. Duele decir, pero es casi medio billón de pesos de obras inconclusas y suspendidas que adolece el Departamento de Arauca a lo largo de la historia de regalías petroleras. Desafortunadamente, puede decir uno que desde 2006 a esta fecha tenemos una sumatoria cuantificante de medio billón de pesos en obras inconclusas y en obras suspendidas. El líder político hizo un llamado a las secretarías del gobierno departamental para que planifiquen bien los proyectos de las diferentes obras que no pasen como las administraciones anteriores. Llamamos la atención desde esta instancia, noblemente, con humildad, a que la entidad de planificación del departamento y de los municipios y los excelsos profesionales que deben de tener cada oficina, de aquí en adelante retroalimenten los proyectos para que ejerzan una verdadera planificación y no tengamos que sufrir los efectos de suspensiones, de prórrogas y de una cantidad de cosas que a lo largo del camino de los proyectos se inventan para hacerle traumatismo a las obras y no terminarlas. La planta de tratamiento de agua potable se invirtieron 35 mil millones de pesos en su primera etapa y ningún alcalde la terminó. Me duele que se hayan invertido 33 mil millones de pesos en una planta de tratamiento que apuntaba en el 2006-2007 a ser la planta de tratamiento más importante del oriente colombiano y que por falta de continuidad administrativa e inversión pública y de sentido de pertenencia esta planta de tratamiento hoy en día cueste más de 30 mil millones su terminación y cuidados y más. Por último, dijo que pondrá la lupa a todas estas obras inconclusas para que se terminen este cuatrenio. Con la lupa en la lupa, ahí estaremos trabajando con muchísimo gusto por el benestar de nuestra sociedad y por hablarle claro para que la Contraloría nos ayude a corregir todos estos hierros administrativos que existen y adolecen, no solamente en el departamento de Arauca sino en toda la nación. La Contraloría Departamental de Arauca entregó un balance detallado de todas las obras inconclusas y también de los contratos que se encuentran suspendidos.